¿Cómo estás Enrique? Muy buenos días, se acabaron las vacaciones y hoy ingresan los alumnos a los diferentes centros educativos. Nosotros hemos llegado acá a la victoria, a la institución educativa Pedro Labarte. Lo que estamos observando, por ejemplo, son un grupo de madres de familia que pertenecen a la brigada de padres de familias del centro educativo. Ellas se encargan de ver de que los alumnos entren correctamente uniformados y cumpliendo con todo lo que ya habían acordado días antes. Vamos a conversar rápidamente. Señora, buenos días, bienvenida a TV Perú. ¿Cuál es el trabajo que cumplen ustedes como brigadas de padres de familia? Ver la seguridad de los niños, que no se corran, que hagan ventas de nada acá por las criaturas. Y que vengan bien uniformados representando el colegio, que este es un colegio de prestigio. ¿Cuántos padres de familia conforman esta brigada? Somos 10. ¿Cuántos? 10. ¿Cuántos padres? Padres 10. ¿10 padres de familia? ¿10 padres de familia de la brigada? ¿En nivel de secundario, en el primario, en el inicio? En el inicio. En el inicio. ¿Ustedes son descargadas de la seguridad acá? En la mañana y en la... O sea, mañana a la salida, la entrada y a la salida de las que salen a las 6. Muy bien, muchísimas gracias, Enrique. Pero también han llegado el general de la policía, director de la Policía Nacional del Perú, el general César Gentile, con quien vamos a conversar rápidamente. Él está acá ya, juntamente con el general Ábalos, quien es director de tránsito de la Policía Nacional. General Gentile, buenos días, bienvenido a TV Perú. ¿Cuál es la orden en estos momentos a nivel nacional con el inicio del año escolar? Bueno, tengo entendido que todas las unidades de la Policía Nacional van a iniciar toda una cobertura de seguridad integral en los centros educativos que inician su temporada académica, con el fin de garantizar que concurran a sus centros educativos con total normalidad y neutralizando cualquier peligro o amenaza que se pueda dar en este contexto. Se ha formulado en la región policial Lima para ello el Plan de Operaciones Escolar Seguro 2016, que prevé precisamente enfatizar la vigilancia en los horarios de ingreso y salida, establecer toda una serie de acciones encubiertas para prevención de la microcomercialización de drogas, robos y otras acciones que puedan, como digo, constituir un riesgo para los educandos. ¿Cuántos efectivos se ha dispuesto para este inicio del año escolar? Aproximadamente en todas las modalidades de servicio de inteligencia encubierta, de vigilancia fija, de patrullaje motorizado, de reserva en las comisarías, hay aproximadamente de 8 a 10 mil policías que van a estar comprometidos en este Plan de Operaciones Escolar Seguro. Aquí una invocación a los padres de familia para que puedan colaborar con todas las acciones que viene desarrollando la policía, alertar sobre personas sospechosas, elementos extraños que están a inmediaciones de los colegios, a fin de que la policía pueda actuar puntualmente, detectar algún acto irregular y proceder conforme a ley. Asimismo, estamos actuando con miembros de las juntas vecinales, los mismos que están colaborando también en la facilitación del ingreso de los escolares a los centros educativos, orientándolos de manera diversa y colaborando también con la detección de elementos que puedan constituir alguna acción al margen de la ley. Muchísimas gracias, declaraciones general Yandile, pero rápidamente con el general Ábalo. General, recomendaciones para los peatones y para los conductores al momento que van a pasar por un colegio. Así es, empezó los colegios, incremento de vehículos en toda la red vial, hay que tomar cuidado, la policía está haciendo operativos permanentes para proteger al menor, para que los vehículos recojan a los menores. Acuérdense que una infracción, el de no recoger a un menor es de 790 dólares, no es cualquier infracción, hay que cuidar a los menores, hay que protegerlos, los menores y todas las personas deben pasar por lo que corresponda y así otras acciones que se deben tomar. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos en estos instantes ya a ingresar al colegio porque están llegando alumnos acompañados de los padres de familia, muchos de ellos por primera vez. Acá, por ejemplo, hay un alumno que está con el celular, lo está retirando, vamos a conversar acá. ¿Qué es lo que ha pasado, señora? No, con celular, lógico no, está prohibido. Está prohibido. Pero sí va a ingresar, ahorita tiene una llamada de urgencia. Urgencia, los chicos sí van a poder ingresar con el celular, pero usarlo en las horas adecuadas. Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias. Y a los alumnos ya están en el patio, Enrique, del colegio Pedro Labarte, incluso están viniendo corriendo, ahí vemos a los padres de familia que vienen corriendo, vamos a conversar rápidamente con la señora acá. Señora, buenos días, a ver, venga por acá, vamos a conversar rapidito, por favor. Señor, buenos días, primer día de clase y ya está empezando a correr ya. Sí, sí. ¿Hoy día cómo se ha levantado el niño, emocionado? Simplano, emocionado. ¿Qué te parece el inicio del año escolar? Bien. Bien, ¿a qué grado? A cuarto grado. ¿Primera vez que vienes al colegio o ya has estado en otros centros educativos? No, solo he estado en este colegio. Muy bien, muchísimas gracias. Este es el panorama que se vive acá en el colegio Pedro Labarte y como ven ya se va a dar inicio a la ceremonia del año escolar acá en este centro educativo. Esta es la información que queríamos compartir desde La Victoria con todos ustedes para que vean cómo es que se vive el primer día de clases acá en el colegio Pedro Labarte. Adelante, estudio. Y muchísimas gracias a nuestro compañero Grego Arroz. Entonces, informándonos, pero nosotros estamos desplegados en toda la ciudad y desde el cercado de Lima, nuestro compañero Santiago Gómez Pariente nos va a informar desde el Colegio Señora de Guadalupe. Santiago, buenos días. ¿Qué tal, Santiago? Buenos días, Alejandra, Enrique. Estamos aquí justamente en el colegio emblemático de nuestra señora de Guadalupe donde solo hace instantes ha sonado el timbre que marca el inicio del año escolar 2016. Nosotros vamos a ingresar justamente a presenciar el momento de la inauguración. Está habiendo todo un preparativo a esta hora de la mañana. Los profesores han llegado desde temprano para instalar y preparar todas sus aulas. Son los profesores de la institución de Nuestra Señora de Guadalupe. Muy amablemente nos han permitido ingresar. Por supuesto, los hemos visto a ellos ingresar desde muy temprano a listar todo para la ceremonia de inauguración. También han venido alumnos de la escolta, los brigadieres. La banda también se alista para este inicio de clases aquí. Pues hay mucho movimiento. Es verdaderamente impresionante el ambiente que se vive en este colegio emblemático a esta hora de la mañana. Nosotros hemos podido ingresar a este patio principal donde va a ser en breves la ceremonia de inauguración del año académico. Y como ya podemos ver, los alumnos desde muy temprano están formados, han ingresado antes y muchos profesores también nos han comentado que hay un entusiasmo porque este colegio ha sido remodelado hace poco. Entonces hay una sensación especial. Incluso podemos ver, si nos acompaña la cámara, en la parte de arriba, los padres que se han puesto para poder presenciar un poco. Ahí nos están saludando. El colegio entusiasta, siguiendo a sus niños también en este primer año, en este inicio, primer día de clases del año escolar 2016, aquí en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Recordemos que aquí hay más de 1.100 alumnos que van a estudiar a partir de hoy. El ingreso ha sido exactamente a las 7.45. Ahí podemos ver a los alumnos de la banda también que, por supuesto, van a animar esta ceremonia. Y bien, es un poco lo que podemos reportar aquí en el colegio emblemático Nuestra Señora de Guadalupe, en el Cercado, donde a esta hora de la mañana van a iniciar las actividades del año escolar 2016. Se va a iniciar la ceremonia de inauguración. No sé si tiene alguna consulta en Estudios, Alejandro. Enrique. ¡Inrique. ¡Inrique. ¡Gracias!